EL LAMANDINA Me atraje... Carrión, yo tengo que hacer cosas para videoclip. Vos me traes a hacer estas cosas, a limpiar. Yo limpio. Yo limpio, dale. Vos me atraches un meame un poco, ¿no? ¿Te parece que te vas a dar cuenta el temita este de que el anillo es otro? Y él te va a... Como medio, medio. Carrión, vos sos buena. Porque lo dudo a veces. Sí, lo dudo. Ah, me olvidé de la lavandina. Ya vengo. Sí. Ay, sorry. Lo que pasa es que se va tarde al centro comunitario. Me hice voluntaria, Marita. Es lo más... Me puedo haber pasado en la vida. Qué bueno. Uy, sorry. Uy, perdón. Wow, wow, qué brazos, qué músculos. ¿Me sueltas, por favor? No. Sí, no. Eh, perdón. ¿Qué vas? ¿Quién sos? Terremoto. Ah, por eso me caí. Digo, por el tembleque del terremoto. Ajá. Eh, bueno. Eh, sí, no. Estoy apurada porque me tengo que ir a un centro comunitario porque me hice voluntaria, que es lo más topio que puedo haber pasado en la vida y ya nos volveremos a ver. O a lo mejor no, digo, ¿no? Sí. 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 Sí.